El Reserva Praya Hotel se encuentra en la playa Tacuaras, a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Balneario Camboriú y a solo 1,5 kilómetros del Parque Uniprayas. Ofrece piscinas, una sauna y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Reserva Praya Hotel cuentan con aire acondicionado, vistas al mar o al jardín, balcón, televisión LCD, minibar y baño privado. Presentan una decoración moderna y de buen gusto. Todos los días se sirve un desayuno buffet tropical que incluye pan casero, pasteles, fruta fresca y zumos. Por la noche, los huéspedes podrán degustar especialidades regionales e internacionales. El Parque Temático Beto Carreiro World está a 40 kilómetros del Reserva Praya Hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.